Dice que Doña María de Costa Rica, Pastor Orlando, hablando ahora de temas espirituales, dice que es una batalla espiritual, ahora que mencionaba el Pastor Delgado el tema espiritual, ¿qué es una batalla espiritual? Qué buena pregunta, bueno, yo tengo una batalla espiritual y es Juan Carlos, cada vez que estoy en un programa es difícil, no sé qué hacer. Tengo que irme a perdonar y a convertirme todas las semanas. No, este, bueno, es que, el aguijón, correcto. No, no, este, la vida cristiana es prometida y por eso yo creo que la palabra aquí es balance, es prometida por el Señor que va a ser una vida en la que vamos a tener aflicciones. La vida humana, per se, por causa de la caída, es una vida de batallas. Entonces, al mismo tiempo, la palabra de Dios nos da lo que acabamos de mencionar y es que en Cristo encontramos reposo. Y su perdón, Jonás dijo algo muy poderoso y es que los cristianos podemos encontrar esos lugares donde en medio de nuestras batallas también podemos descansar. En una guerra, los soldados no están batallando todo el tiempo. Entonces, sin embargo, pueden haber casos específicos que están espiritualmente afectando nuestras vidas. La presencia del pecado puede provocar problemas más grandes de los que debería ser en la vida cristiana. Personas que nos atacan o batallas o oposiciones o opresión o situaciones específicas que nos llegan. Todas estas cosas de la vida representan situaciones espirituales. Yo no creo esta cosa que dice la gente por ahí, que hay cosas seculares y hay cosas espirituales. Todo tiene un efecto espiritual. Entonces, mi consejo es que donde quiera que usted se encuentre en alguna situación, encuentre lo que se acaba de definir ahora. Encuentre descanso en Jesús. Entreguele sus dolores, sus cargas, sus batallas, sus preocupaciones, sus incertidumbres, sus ansiedades, como dice la palabra de Dios, al Señor. Y encuentre ese lugar donde usted encuentra ese reposo en Cristo. Y dele hacia adelante en su vida personal y cotidiana para entrar en lo que Super Don Jonás definió. Esos momentos donde usted puede descansar y salirse de esas zonas de combate y recibir fuerza de nuevo. Y entonces ir a vencer como el Señor quiere y es su voluntad. Pero yo también creo que hay momentos en la vida para hacer guerra espiritual. Yo pienso que hay situaciones, o sea, no es normal que a veces la gente le cuenta a uno, no es que se me dañó la nevera, la lavadora, la secadora, la licuadora, todo se daña. Yo pienso que hay momentos en los que uno sí tiene que pararse y poner a Dios, que es el Señor de nuestra casa, y declarar que Él está ahí, que todas sus promesas son para nosotros hoy y que todo ataque de Satanás se va. Hay momentos en la vida para hacer guerra y echar fuera a Satanás de nuestras casas. Cuando Satanás quiera robarnos nuestros hijos, cuando quiera robarnos nuestras finanzas, cuando quiera enfermarnos, cuando quiere... Tantas cosas que a veces nos estamos sometidos a ataques, pues yo creo que sin satanizar todo es importante también hacer guerra espiritual. Pastora Consuelo, ¿cómo se tratan los ataques de pánico? ¿Hay algún caso que conozcan? ¿Usted conoce alguno y que le haya ayudado? Yo creo que a raíz de la pandemia, los casos de ataques de pánico, de angustia, de zozobra, se multiplicaron por miles en todos los países, incluido el mío, incluido Colombia. Y entonces sí nos ha tocado trabajar mucho con personas que vienen con unos miedos terribles. Entonces, el ataque de pánico tiene el problema que el pánico viene por algo que no es tan real, por algo que como que nos imaginamos. Entonces, gente llegaba a la casa... Bueno, no salía de la casa inicialmente con el COVID, pero cada cosa que llegaba había que lavarla y relavarla y dejarla a un lado y se angustiaban tanto que todo el día limpiaban. Y no dejaban entrar a nadie, no sé por qué limpiaban tanto, pero yo creo que eso es parte de los ataques de pánico e iniciaron con el COVID. Y entonces sí nos toca como relajarnos un poquito y pensar que Dios tiene el control. Yo pienso que eso tiene mucho que ver con que al alejarnos un poco de las iglesias, al alejarnos un poco de la oración, del culto, de la lectura bíblica, como de ese continuo contacto con personas, con Dios, que nos hablaban, que nos enseñaban, que estábamos ahí. Yo creo que entró un poco de dudas, entró miedos, entraron cosas. Para mí la solución es acérquese a Dios. Pero si eso no es suficiente, para eso están los psicólogos. Vaya donde un psicólogo que de pronto encuentra la raíz de ese problema. Porque en la pandemia se dispararon muchas cosas a nivel emocional y a nivel mental que multiplicaron por cuatro los casos de enfermedad mental. Y tenemos que ponerle cuidado a eso. O sea, no podemos pasar como... Eso no importa, déjelo así. No, trátelo, trátelo, déjese ayudar, déjese aconsejar. Tenga su líder o su tutor o alguien que le esté ayudando con la lectura, con el cuidado, con mostrarle. Porque a veces los miedos son como que no tienen ni siquiera fundamento. Entonces tenemos que trabajar en muchas áreas con un ataque de pan. Si va a buscar un psicólogo... Sería bueno, señor director... Sí, no, nada más. Sería bueno, señor director, que Rebeca nos pueda ayudar a armar un programa con respecto a esto para la semana entrante. A ver si puede venir una psicóloga, alguien que haya vivido la experiencia, Rebeca, antes de la pandemia, a mi hija, ya tuvo que lidiar mucho con esto. Y creo que es un proceso en la vida, ¿verdad? Está increíble, ¿verdad? Pero siempre... Y en la plataforma del AC Plus, aprovechando lo que decía el pastor Orlando, pero el testimonio de la esposa del pastor Andrés Speaker, doña Kelly Speaker, usted tiene que escucharlo hablando justamente de estos temas. Porque pareciera a veces que estamos exentos, ¿verdad? Como que vivimos en una burbuja. Y no, como bien dice la pastora, uno nunca sabe por dónde puede entrar algún asunto. Y esto le va a ayudar montones también, Jonazo. Sí, sí, sí. Buenísimo, excelente. Perdón, el pastor Delgado, ¿querías decir algo? No, no, hermano. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No es que te da pánico decirlo, ¿no? Lo que íbamos. El pastor Juan Carlos, ¿Jesús tuvo o tiene alma? Sí, claro. El alma se define como el aliento de vida. En el caso de algunos de nosotros, creemos que alma es la parte inmaterial del ser humano, que para mí también incluye lo que llamamos el espíritu. Alguna gente divide el alma y el espíritu, colocando en el alma ciertas emociones. O sea, para usted es tripartito, no tripartito. Para mí en realidad el hombre es uno, mono, ¿verdad? Es un ser humano, todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo. Pero podemos tener, digamos, reconocer tres áreas en nuestra vida. El área emocional, el área espiritual y el área física. Pero yo creo que Jesús, al tener vida, tuvo alma, tuvo existencia. Tuvo un momento en el cual, por el cual comenzó su vida y por el cual terminó su vida. Si no hubiera tenido, ¿verdad? Esta realidad, entonces no hubiera podido vivir. Por eso el salmista decía, no dejarás mi alma en el Hades. Lo tuvo que sacar, sacó su espíritu, ¿verdad? El espíritu de Cristo. Y para mí ahí iba también su alma. Pero hay hermanos que van a distinguir, ¿verdad? Una parte de la otra. Pero claro, Cristo es un ser humano pleno y todo ser humano tiene alma. Cristo tiene, por ende, también alma. Sí, si no tuvo alma, entonces no sustituyó. No sería un verdadero hermano, sí, correcto. No, 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 no. El espíritu es una cosa, es el hombre interior. Yo sí sabía que esa le iba a ser diferente. El alma, indiscutiblemente, es lo que tenemos que nosotros... Como dice Romano, Romano 12, nuestra mente, nuestra alma, tiene que ser cambiada, transformada. Porque el alma son las emociones, la mente y la voluntad. Tres, estrina. La voluntad, emociones, mente y voluntad. Ahora bien, y la voluntad está sometida al alma, a la mente y a las emociones. Y entonces hace su decisión. Pero Cristo la tenía. El punto aquí. Cristo la tenía. Sí, claro que la tenía. Sí, él la tenía, tenía su alma, pero diferente a la misma. En ese sentido piensan lo mismo, aunque ven de semántica. O sea, para la respuesta a la pregunta, sí, sí tenía alma, pero ya... Sí, tenía alma, pero el alma no es el espíritu. El alma no es el espíritu. El espíritu en sí es donde Cristo vive. Tenía espíritu también, tenía espíritu y tenía alma. Claramente, el hombre interior. Claro. Y es donde vive él, en nosotros, cuando entra. Él no vive en el alma, él vive en el espíritu y el espíritu entonces es el que trata de controlar el alma que estaba descontrolada antes de haber recibido a Cristo. Porque el alma es la que nos controla, es la mente y las emociones las que controla el ser humano. Y antes de recibir a Cristo, estábamos totalmente a expensa de que el alma funcionara de acuerdo a la carne. Ahora el espíritu quiere gobernar y la palabra de Dios nos nutre. Porque como... Prosperemos en todo así como prospera mi alma. Y mi alma tiene que prosperar así como las cambia y las transforma. Dice aquí don Pablo César Solarte Bernal, vía Facebook, hace un comentario, regaño, podríamos decir. Digo yo, pero dice... Y esa zona es por dicha, ¿no? ¿A quién regaña? A usted. Como siempre, ¿a quién va a ser? ¿A quién va a ser? Dice don Jonás, porque vea, así empieza. Entonces aquí no hay para dónde apuntar. Es para mí. Don Jonás, aunque bueno, ya después en el comentario ustedes van a determinarlo. Vamos a ver, dice, dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo. Así que dice, aproveche este canal para que los invitados sean sabios, temerosos, llenos del Espíritu Santo y sus programas. Y en sus programas enseñen conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo ilumine y no sean sus fuerzas. Dice aquí don Paulo César. Amén. ¿Y cuál regaño? Está dando un consejo excelente. ¿Cuál es el regaño? Espero que no sea por este programa. O no sé si por todos. Sí, no, no. Es por este programa y por los pastores que estamos invitando a este programa. Jamás. Está pensando en Orlando, yo creo que en todos. Aquí todos somos súper espirituales. Tal vez hay gente que siente mal cuando opinamos diferente y siente que eso no es espiritual. Claro, eso que puedes ver. Bueno, yo creo que lo espiritual es pensar diferente. Sí, sí. Claro. Y eso siempre ha existido. Si Dios nos hizo a todo diferente y existe la multiforme gracia de Dios, yo creo que lo espiritual es precisamente que esa diversidad, que esas formas de pensar y ver las cosas sean diferentes, por supuesto. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.